Titulares del noticiero totalmente digital KB les informa, dirigido por Luis Enrique Núñez. Atentado sicarial deja a un hombre muerto en el barrio Independencia. Aparece un hombre desmembrado en el río Calima en Buenaventura. Un poste amenaza con caerse en el barrio Bellavista. Ediles siguen trabajando, esta vez estudiando el plan de presupuesto local. Estas y más noticias en su noticiero digital KB les informa, dirigido por Luis Enrique Núñez. Que no sean todos ustedes el primer noticiero totalmente digital KB les informa. Venimos con las noticias de primera mano para ustedes. Mucha atención que el día de ayer un hombre fue víctima de un acto sicarial en el barrio La Independencia. En su auto fueron impactados 17 impactos de bala y tenemos las declaraciones del alcalde encargado Mauricio Aguirre, el cual se pronuncia por estos hechos. Bueno, efectivamente el día de ayer en las mediaciones del barrio La Independencia, la primera etapa, se presenta un homicidio de un ciudadano bonaverense. En estos momentos la Policía Nacional, a través de su equipo investigativo, está haciendo todas las pesquisas para poder ponerlas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que nos darán más adelante parte de lo sucedido. Todo esto es materia de investigación en estos momentos. Entonces queremos enviar un mensaje de tranquilidad a la comunidad bonaverense, que está aquí su Policía Nacional, la Armada Nacional, el gobierno local, haciendo todo lo necesario para que estemos como hemos venido en los últimos meses, estando en tranquilidad, en paz, en garantías de los derechos fundamentales de toda la población. Precisamente, señor alcalde, hay preocupación hoy en medio de la comunidad, se siente ante este crimen registral día anterior, el temor de que la llamada tregua de paz se acabe. Bueno, yo aprovecho para dar un mensaje a toda la población bonaverense. Este gobierno local, en relación con el gobierno nacional, sigue respaldando esa voluntad de paz. Estamos a la espera de los pronunciamientos del Alto Comisionado para la Paz. Estamos pidiendo que este ejercicio se mantenga y, obviamente, esto en garantías de los derechos fundamentales de toda la población bonaverense. Hay que darle esa parte de tranquilidad. Este hecho está siendo investigado por las autoridades competentes, por la Policía Nacional y su Policía Judicial, pero también por la Fiscalía General de la Nación y serán ellos que nos den, digamos, lo relacionado en materia investigativa. No podemos relacionar una cosa con la otra y, digamos, de todas maneras, está aquí la Policía Nacional, digamos, generando las garantías de seguridad para toda la población. Nosotros, como gobierno local, mantenemos nuestra posición de acompañar este gesto de paz que inicia en el Distrito de Buenaventura y que ha sido referencia no solamente para el Valle del Cauca, sino para Colombia y el mundo. Y esperamos que así se mantenga y, por eso, hacemos un llamado a todos aquellos que han expresado su voluntad de paz para que se mantengan férreos en su posición, porque esto ha traído, digamos, mucha tranquilidad en el pueblo bonaverense y esto ha permitido que las comunidades, digamos, ejerzan sus proyectos de vida de la manera más tranquila posible. Y siguen los hechos de sangre en el Distrito Especial de Buenaventura. Apareció en el río Calima un hombre desmembrado. De la misma manera, también tenemos declaraciones del personero delegado que estuvo en el lugar de los hechos. Hemos venido como Ministerio Público a realizar una visita a verificación al sector del Bajo Calima teniendo en consideración la preocupación que le ha venido asistiendo a la comunidad de este importante sector rural del distrito frente a lo que ocurrió al inicio del presente año, unas confrontaciones entre grupos armados en el sector de La Mojarra, de San Luis y de López. Lo que hemos encontrado es que la población, diríamos, ha mostrado, las familias que quedan han mostrado resistencia, se han quedado en el territorio precisamente porque tienen sus actividades de pancoger que les permite la subsistencia, pero también sus prácticas ancestrales y están en el territorio. No ha habido ni se ha recibido denuncia alguna por desplazamiento. Pero lo que sí nos hemos encontrado es que precisamente se ha encontrado sobre la ribera del mismo río un cuerpo sin vida. Esta persona está decapitada sin una de sus extremidades y se está a la espera de que el funcionario competente, bien sea la fiscalía o la Sijín, a quien le corresponden los actos urgentes, realicen las labores de levantamiento. De la misma manera, hay algunas fuentes humanas que indican que sobre el sector de La Mojarra hay unos cuerpos flotando. Esto es una, diríamos, versión extraoficial, que la misma autoridad, la infantería, de marina, todo el cuerpo militar se encuentra en el lugar haciendo todas las verificaciones, generando una estrategia operacional para corroborar lo que la comunidad ha manifestado y esperamos precisamente que dentro del término de las instancias se pueda conocer los resultados operacionales en torno a esta situación que está viviendo el bajo calibre. En el barrio de Llavista, en la calle 44, un ciudadano denuncia la pronta caída de un poste, el cual puede causar daños a la comunidad. Buenos días, mi nombre es Miro Alborno, presidente del barrio de Llavista. Estamos aquí haciendo un llamado a Telecom de nuevo de que un carro está participado a este poste y la comunidad aquí se está viendo perjudicada, ¿entiendes? Para evitar algún accidente, entonces necesitamos que Telecom se reporte a ver cómo hacemos para reparar este poste. Los ediles de la localidad Isla Cazcajal siguen trabajando por la comunidad. Esta vez se presentó el proyecto presupuestal, el cual avala el presupuesto para el año 2023. Bueno, un saludo para usted, mi estimado Enrique, para todo el equipo de trabajo de su empresa. Un saludo a todos los bonaverenses. Sí, como usted lo acaba de mencionar, el día de ayer recibimos el proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el presupuesto para la vigencia 2023. En este momento acabo de entregarle el proyecto a mis compañeros de la mesa directiva. Vamos a darle tramitología primero en la mesa directiva, analizar el proyecto que venga acorde en lo que es legalidad, constitucionalidad y conveniencia del mismo. Posteriormente vamos a pasarlo a la comisión primera, que también hago parte de ella, para analizar promedio 10, 15 días, debatirlo con los compañeros de esta comisión para saber si el proyecto cumple con toda la unidad de materia y poderlo llevar a la plenaria, que es donde se aprobaría en segundo debate para que el presupuesto local sea aprobado en su momento. Nosotros tenemos todo el periodo para eso. Vamos a discutirlo en lo que es enero y febrero. Y como te lo acabo de decir, mi estimado Enrique, en ese momento, en segundo debate, sería aprobado el proyecto si cumple con toda la legalidad, constitucionalidad y conveniencia. Bueno, primero que todo, pues ya tenemos el proyecto en la mano de esta vigencia 2023. La verdad, primero que todo, vamos a estudiarlo, a debatirlo. Por encima lo he revisado. Está bien, está completo, cumple con la legalidad, conveniencia, constitucionalidad. Segundo a eso, tenemos pensado sentarnos con la financiera con el fin de que ya este periodo que finaliza, que ella nos envíe esos recursos en su totalidad para así nosotros como ediles poder llevar esas obras a nuestra comunidad. Porque una de las dificultades que ha acontecido con nosotros los ediles, tanto con el alcalde local, ha sido de que la administración en su totalidad no manda los recursos de inversión y de funcionamiento a las arcas de los fondos de desarrollos locales. Y continuamos con Buenas Noticias, el informativo de la Alcaldía Distrital. A partir de este momento, Buenas Noticias. Noventa familias fueron las beneficiadas en el marco de la entrega de insumos a núcleos familiares de diferentes sectores de Buenaventura, en especial madres, cabezas de hogar y sectores vulnerables. Los beneficiarios de este proyecto resaltaron la importancia de la entrega para sus emprendimientos. Hace un acompañamiento muy bueno por las capacitaciones, nos han enseñado a nosotros poder crecer como personas y ayudar a crecer a la población. Con los implementos que nos ha regalado la alcaldía, fortalecemos nuestros negocios. A través de estas ayudas que nos presta el gobierno departamental, el gobierno distrital, entonces podemos acceder a legalizar nuestro negocio y hacerlo más visible frente a la competitividad. Álvaro Arroyo García, Secretario de Desarrollo Económico y Rural, precisó los detalles de este proyecto. Logramos hacer entrega de diferentes insumos y herramientas para unidades productivas, especialmente en alguna de las zonas urbanas, pero también rural del distrito. Por un lado, mujeres que se ha de hogar, ahí estuvimos en el área de cocina, logramos entregar a mujeres de la Plaza de Mercados Hilario López, el área de cocina, también mujeres que están ubicadas al frente de la plazoleta de la alcaldía, también que trabajan en el tema de cocina y de la terminal de transporte. También logramos fortalecer en temas de peluquería a mujeres que vienen trabajando y en temas también de oficinas, que también permite fortalecer estas unidades que lideran a estas mujeres, particularmente para la generación de empleo, mujeres jóvenes que tienen el mayor nivel de desempleo en Buenaventura. Esto es muy importante y también complementamos con entrega de algunas máquinas para la Asociación de Mujeres de Calle Larga, que vienen trabajando en producir harina de papas china, producir o transformar algunos productos. Entonces, es un fortalecimiento que hacemos desde la alcaldía distrital, contribuyendo hacia el fortalecimiento de esta unidad de productos. Luego de seis años y un arduo trabajo realizado por la Secretaría de Educación en el último trimestre del año, se logró un importante avance para el sector. Marlon Pozo Varela, titular de la cartera, da a conocer por menores del proceso. Hoy la Secretaría de Educación, después de tres o dos meses de trabajo con sus diferentes equipos, ha levantado de manera parcial la medida que se venía arrastrando hace seis años. Una medida que tenía represados los recursos de calidad gratuidad, recursos que deben ser invertidos en las instituciones educativas para atraer la atención de los niños, niñas y jóvenes del sector, que quieran estar en el sector oficial, haciendo unas inversiones con destinaciones específicas que permitan darle calidad a las instituciones educativas. De tal suerte que hoy Buenaventura está cerrando el año con recursos, con los cuales podrá alentar la educación oficial, permitirle un escenario agradable a los estudiantes para poder levantar la matrícula que ha sufrido un déficit en este año 2022. Las actividades proseguirán para lograr el levantamiento total de la medida correctiva por parte de los dos ministerios. Con su sabor y cultura, Buenaventura cerró las miradas de todos los caleños durante el desfile de las fiestas de Mi Pueblo 2022, evento realizado por la Gobernación del Valle en el marco de la Feria de Cali. El nombre de Buenaventura fue coreado por todos los asistentes durante este gran recorrido, demostrando sus potencialidades a través de una hermosa carroza y una gran comparsa conformada por más de 40 músicos y danzarines de las agrupaciones. La maqueta que nosotros hicimos, que fue por cierto la ganadora, nosotros representamos ahí en las fiestas patronales, representamos el baile de currulado como danza y música madre de nuestro litoral pacífico. También representamos las especies. Para esta versión representamos la ballena yubarta, pues es un atractivo turístico. También tenemos la representación de la instrumentación como la marimba, el bongo, un uno, los guasas. Ahora, se le hizo también una, o sea, se añadió, se añadieron unos componentes importantes como el transporte que utilizamos en la zona carreteable. Es importante destacar que esta gran representación de Buenaventura se logró gracias a la gestión de la administración distrital a través de la Dirección Técnica de Cultura, quienes continúan trabajando arduamente en el fortalecimiento de este sector en la localidad, además del reconocimiento nacional e internacional de las tradiciones y potencialidades de este distrito especial. Gracias por elegir siempre este informativo totalmente digital que nos pueden ver a través de Buenaventura en línea y con nuestras plataformas digitales. Recuerden que estamos bajo la directriz de Luis Enrique Núñez y esto es Cable Este Informa. Nos vemos de lunes a viernes a través de nuestras plataformas digitales.